En la comunidad de refugio, los hombres van a trabajar en el campo y las mujeres ayudamos a ellos y ayudamos con los niños también. Los hombres ganan como 200 pesos o 300 a la semana. Ahí compramos alimentos a los niños y hasta no nos alcanza para comprar juguetes ni zapatos. Los juguetes de los niños son juguetes de lata de sardina, de atún y unos plásticos de refresco. Hacemos carritos y con eso juego ellos. Hace como tres años que mis hijos no han tenido ni un juguete para que el dinero no alcanza para comprarlo. En esta comunidad quiero que los niños recibieran unos juguetes nuevos en esta navidad.